Desde Salto Grande hemos hecho un trabajo en conjunto, como dije, con todas las instituciones y hemos podido aportar al Departamento de Federación y a Concordia de recursos, sobre todo aplicados a la pandemia. Esta es una muestra más del compromiso que tenemos nosotros en materia de salud y también educativa, como la que estamos viendo hoy acá. Ahora, sin duda que también hay una escuela, cual es Salto Grande, la Presidenta Ilía de Federación, es como El Padrino, que también es una escuela de discapacidad en la que nosotros hoy les vamos a hacer entrega de una máquina de coser que nos solicitaron, aparte de todo el acompañamiento que estamos haciendo. Y otra obra que vamos a visitar es la Policía Departamental de Federación, nos ha solicitado ayuda para mejorar sus instalaciones. Bueno, también desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la Delegación Argentina, lo hemos hecho. O sea que es una agenda importante para nosotros, para estar presente en una ciudad como es Federación, que forma parte, sin duda, de lo que es la región y alguien de las que fue, vamos a decir, afectada por lo que es la construcción de la represa Salto Grande. De manera que es un deber que tenemos nosotros en la región y sobre todo en dos departamentos como es Concordia y Federación. Gracias. 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 Gracias.